A continuación presentamos por el bando de los rudos, belleza y talento en el cuadrilátero, hoy es Lady, Lady Maravilla. Y el líder de una gran dinastía, estrella de Italia Mundial, ella es Cintia Moreno. Y como repito de este encuentro, haciendo su presentación por primera vez en promoción Gutiérrez, de triple A para el mundo entero, él es Piero Piero Internacional. ¿Y a dónde se va a ir?